Bueno, buenas noches a todos. Qué pena ahí el pequeño retraso por los asuntos técnicos. Se nos dañó un cable, pero ahí va a salvar ese cablecito. Qué pena. Ya solucionamos. Como siempre, antes de empezar la sesión de hoy, invitarlos a la última sesión de esta semana intensiva. Y es... viene Mau Jiménez. Él es docente de matemáticas y música y va a presentar su libro Elogio de la Mujer Virtual. Entonces, lo tenemos mañana a las 7 y media. También, pues, pasan dos tarritos. Hay uno medio improvisado también. Hay problemas con todo. Que tiene unas calcas para que se lleven. De lo doy. Y el otro que está borrado con calcomanías es para el aporte voluntario con el que se sostiene. Lo doy porque quiero. Y bueno, sin más preámbulo, dejarlos con el gran amigo de la vida, Carlos Andrés Gómez, que viene de la Universidad de York. Y aprovechando su venida, nos va a hablar de Einstein Board Interferencia y Dios. Muchas gracias. Bueno, entonces, empecemos. Buenas noches. ¿Qué es la cerveza? Ah, no puede dejar la cerveza tirada. Bienvenidos a todos. Les voy a hablar de esta cuestión que es como entre filosofía y física. Y si no me entienden, si no me escuchan, me dicen. Listo. Me dicen si no me están oyendo bien. Si no me entienden lo que les estoy diciendo, también me dicen. Si me van a hacer una pregunta muy complicada que va a dilatar mucho la cuestión, me la hacen al final o hablamos al final de la charla para poder darle a todo el tema, porque si no se nos acaba el tiempo. ¿Listo? Entonces, bueno, como Andrew les dijo ya esta cuestión, yo estoy ahí estudiando un poquito. Y empecemos con la charla. Bueno. Entonces, el nombrecito este. ¿Qué significa ese título? Este no tiene nada que ver con teología, pues. No es un problema de teología, sino que Einstein, con respecto a la mecánica cuántica, dijo alguna vez que Dios no jugaba a los dados. Y entonces, un señor que se llamaba Bor, que es responsable en gran manera, de coger a un grupo de científicos muy brillantes y desarrollar la mecánica cuántica, le respondió. Pero, Einstein dejaba de decirle a Dios qué hacer con sus dados. Y vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, bueno, a esta caricatura vamos a volver en un momento. Esta sería como la pregunta a responder. ¿No se ve bien? Sí, se ve bien. ¿Sí la están viendo bien? Sí, sí. Este es como el objetivo de la charla, tratar de responder esta pregunta. Porque muchas veces los científicos creen que son muy independientes de sus objetividades, de lo que piensan y de lo que quieren, de la naturaleza y de la vida, y a veces no están. Y estos dos personajes, Einstein y Bor, tienen visiones muy opuestas, en los dos polos opuestos. Entonces, vamos a ver si podemos responder esa pregunta. ¿Qué más? Entonces, la charla está dividida más o menos en tres secciones. La primera sección, vamos a hablar de un experimento muy importante, que es como el que muestra más fácilmente qué tan rara es la mecánica cuántica. Porque la mecánica cuántica, espero que después de la charla se den cuenta que es muy rara, pero muy bonita. Entonces, el experimento se llama la doble arrendija, que se lo inventó, pues no, eso está hace mucho tiempo, pues, pero es un señor que se llamaba Thomas Young, que era muy, muy inteligente, y le gustaba trabajar con unas mucho. La segunda parte, entonces, es hablar de un experimento mental, que como le gustaban a Einstein tantos, para tratar de ver si los problemas que la mecánica, que la rendija de Young produce para la infusión, si pueden evitar a través de un experimento un poco más sofisticado. Entonces, vamos a ver si a través de ese experimento podemos decir si la mecánica cuántica es incompleta, que fue una de las cosas que Einstein pensó, que la mecánica cuántica era una teoría incompleta, porque no podía decir ciertas cosas al mismo tiempo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que significa eso. Y la última sección es lo que Bohr hizo con el experimento de Einstein, para poder demostrar que en realidad, lo que Einstein quería hacer, que era tener una teoría completa, y modificar los experimentos, y tener un poco más de entender más allá el proceso de la medida, no es tan concreto, y no se puede en realidad medir sin interferir. Cuando uno está midiendo, hay una cosa que pasa ahí, y uno no puede tratar de medir, o de ver, o de experimentar, sin que el sistema sienta que uno lo está midiendo. Entonces, vamos a ver si esa, la complementariedad se llama, es la cuestión, pero entonces, vamos a ver si, ay, Dios mío, vamos a ver si la respuesta de Einstein, la respuesta de Bohr a Einstein es una cosa que nos satisface, o si hay que encontrar un punto medio entre los dos, entre Einstein y Bohr. Entonces, vamos a empezar a ver de qué se trata el experimento este. El tema es, sobre todo, acerca de las sombras. Las sombras son, las sombras son muy bonitas, pero las sombras, la mayoría de las veces, tienen la forma de lo que está haciendo la sombra. Pero en este caso, vamos a ver si es una cosa más rara. Entonces, el señor Tomación, por allá en 1800, creo que era en 1804, publicó un papelito donde él hacía un experimento. Él ponía una fuente de luz, digamos que es el sol, y la pasó a través de Pink Floyd. No, mentira, le puso un prisma o lo que sea para separar las diferentes frecuencias. Él no le puso el prisma, pero si uno quiere hacer el experimento más fácilmente, tiene que separar los diferentes colores, y los colores, cuando ya están separados, son monocromáticos, y entonces uno ya puede hacer el experimento con más claridad y más facilidad. Entonces, eso lo pueden o no hacer, pero si lo quieren hacer, les queda más fácil con el prisma. Entonces, digamos que estas rayas rojas son la luz, ¿cierto? Que se van a mover en este caso hacia la derecha de ustedes. ¿Sí o qué? Entonces, esa cosa azul que está ahí en la mitad es una pantalla que tiene dos rendijas, o sea, dos huecos. Y lo que queremos saber es cuál es la sombra que produce esta pantalla en esta que está aquí verde. Entonces, en un problema normal de sombras, cuando uno tiene el proyector, yo pongo la mano ahí, más o menos, ustedes ven que mi mano sigue siendo mi mano, que sea grande o pequeña, la forma es la de la mano. Entonces, uno esperaría con un poco de, como de, como de esperanza, que esto fuera una cosa más o menos así, ¿cierto? Que cuando la luz pase a través de la rendija, haya un par de puntitos acá donde la luz pasó y el resto no pasa, ¿cierto? Porque de eso se trata hacer una sombra. Pero entonces, Tomasión encontró que eso no era cierto. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, vamos a ver si podemos hacer una demostración, aunque no sé si la van a poder ver todos porque están un poquito lejos y hay que proyectarla en diferentes partes. Lo vamos a ver en un momentito. Vamos a asumir otra vez que la luz viene para acá y vamos a hacer la sombra. Y esto vamos a ver qué pasa. Se comporta como un par de ondas cuando uno tira, por ejemplo, decir, un par de piedritas en el agua, eso se va a expandir en todas las direcciones y va a seguir hacia adelante. Entonces, en vez de seguir plana en esta dirección donde todo está a la misma fase, cuando llega acá, porque aquí no hay nada de perturbación, la energía se dispersa en esta dirección y se dispersa hacia arriba y se dispersa en todas las direcciones, ¿cierto? Mientras que acá, el campo que está acá no permite que esto baje porque precisamente es lo que hace que sea en fase hacia allá. entonces lo que está pasando es que la sombra cuando la vemos allá es esta cuestión. Es decir, acá, en toda la mitad de esta pantalla hay un máximo, hay mucha luz, pero aquí al lado una sombrita, un poquito más de luz pero no tan brillante como la mitad y sombra, luz y sombra. entonces lo que están viendo ahí es una sombra muy rara porque no corresponde exactamente a esta sustitución que está acá que son solamente dos huequitos. Entonces vamos a ver si soy capaz de mostrarles con este aparate. A ver, yo no sé si los van a poder ver pero si no pueden me dicen perdón. Entonces si ven ahí ven que en la mitad hay un máximo. Hay luz y al ladito sombras y otro poquito de luz y sombras en esa dirección. Adivinen que lo que tengo ahí en la mitad. Un pelo. Esa es la sombra de un pelo. Si es la sombra de un pelo ¿por qué no es una raya? No más una raya. Son muchas rayas. Es como si se multiplicara la sombra. ¿Cierto? Entonces yo les iba a pedir un pelo por eso toma mucho tiempo y con todos los contratiempos no sé qué. Muy difícil. Muy difícil. ¿el final de acá fue allá? Sí, ¿por qué? Por el contraste. Por favor. No, pero sí. No, 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 un poquito más complicado. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces el problema es que yo me marajero mucho tiempo, entonces, cierto, si uno hace el experimento con cositas que lo mantenga quieto y todo, entonces se ve muy bonito la interferencia. ¿Ves? Lo que está pasando aquí es que si ustedes se dan cuenta este pedacito acá se empieza a mover hacia allá, entonces después de un tiempo se vuelve esta cosa que está aquí grande, ¿cierto? A eso tengo este apuntador. Entonces, vean que aquí hay unos espacios negros y hay unos puntos donde esta parte de abajo intersecta la parte de arriba, ¿cierto? Si, si suponemos que las partes rojas son los máximos de una onda, o sea, cuando uno tira la piedrita del agua eso hace así, ¿sí o qué? suponemos que la raya roja es el máximo, entonces en estos puntos este máximo de esta onda de abajo intersecta al máximo de la onda de arriba, entonces produce una cosa que es mucho más grande, es decir, se suman las dos ondas y producen una amplitud mayor, mientras que los puntos donde no hay la intersección son los mínimos y dos mínimos más dos mínimos no hay intensidad, no hay nada, hay un cero, entonces por eso es que cuando uno si proyectáramos aquí todas las intersecciones de estas ondas nos crea este patrón que fue el que les acabo de mostrar con el láser, eso es lo que está pasando, dos ondas que se van moviendo y se intersectan y los mínimos y los máximos interfieren constructiva o destructivamente, eso no tiene nada que ver con maniqueísmo ni las cuestiones, simplemente que es más, más, menos, menos, o menos, más, entonces dan un patrón de interferencia, entonces ahí es otra parte de la interferencia, no solamente la interferencia entre Bor y Dios, sino también una interferencia entre dos fuentes lumínicos, ¿cierto? Pero eso no es lo más raro de todo, porque nosotros de alguna manera estamos acostumbrados a las ondas de alguna manera que funcionen así, todos hemos visto ondas, todos hemos estado en la piscina, hemos tirado piedrita, no hay que, lo importante es saber qué le pasa a otras cuestiones, por ejemplo, Galileo creía que la luz eran punticos, que era puntual, que era corpuscular, él creía que eran bolitas de fuego y por ejemplo Newton pensaban que eran bolitas y después llega este viejo John y hace este experimento y demuestra que no se comportan como bolitas, porque si fueran como bolitas pasaría lo siguiente, tenemos el mismo problema, digamos que tenemos aquí no sé, una bola de billar o una pilota de ping pong o una pistola con una bala o lo que quieran y vamos a ver qué pasa si fuera un punto, entonces va a interactuar ahí, se va a chocar acá, va a rebotar y va a llegar a la pantalla, ¿no? Entonces llega otra, puede que no rebote, puede que pase derecho y llega y la capturamos aquí, entonces, si estafamos este hueco, vamos a tener esta curva de dispersión, o sea, si no permitimos que ninguna de nuestras balas o pimpones, lo que sea, pasen a través de este hueco en la rendija, lo que va a pasar es que la mayoría de las bolas las vamos a capturar en esta región y en esta región casi no van a haber bolas porque va a ser muy difícil que la cuestión venga acá y si va para allá, ¿cierto? porque no hay suficiente energía en esa dirección. Bueno, ahora tapemos el otro hueco y ¿qué pasa si hacemos el experimento? ¿A ver? Claro, bueno, la misma cuestión, imagínense que hicimos la misma cuestión, entonces vamos a tener la misma curva pero en el otro lado, ¿cierto? aquí van a haber más bolitas, más pimpones, lo que sea, en esta región que en esta región. Si destapamos los dos huecos y hacemos el experimento con los dos huecos abiertos, ¿qué es lo que va a pasar? Esta es la curva que vamos a obtener. Es decir, si se fijan muy bien acá, estas dos curvas no son cero, ¿cierto? Se van a sumar y van a producir este máximo acá. Entonces, la sombra que se haría si fueran bolas sería de este estilo, ¿cierto? Sería un máximo grandote en la mitad y se iría volviendo más chiquito y más chiquito hasta que se volviera cero en los extremos de esta pantalla. Pero como vimos en el experimento de Young, de la doble rendija, eso no es lo que pasa. Entonces, por supuesto, la luz no puede ser partículas, tiene que ser una onda, tiene que ser un fenómeno ondulatorio. Pero no es así. Resulta que Einstein, en, creo que en el 1905 sería, había una cosa que se llamaba el efecto fotoeléctrico y la única explicación que era la más clara y la que en realidad desarrollaba la teoría era que la luz era partícula. Si no fuera partícula, la explicación del efecto fotoeléctrico no funcionaba. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Si no tiene un... Por eso fue que le dieron el Nobel a Einstein, a él no le dieron el Nobel por la relatividad, le dieron el Nobel por el efecto fotoeléctrico. Entonces, si no tiene una material que tiene algunos electrones que están medio pegados, pero medio libres, y uno le tira luz, la luz es capaz de hacer que esos electrones se despeguen del núcleo y fluyan como una corriente, que es así como funcionan los paneles solares, los paneles solares. Cuando uno tiene un panel solar, llega la luz, le da suficiente energía a la corriente, a los electrones y eso vuelve corriente y así es que funcionan los paneles solares. Pero eso solamente funciona según la teoría de Einstein si fueran partículas, si la luz fuera partículas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es una partícula? ¿Es una onda? ¿Qué es lo que está pasando? Una partícula, como la usamos nosotros en física muchas veces, es un punto, es una cosa que está ahí y no está extensa como estaría una onda que se puede seguir extendiendo y extendiendo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces, algunas personas empezaron a pensar, ¿por qué no hacemos este experimento de bolitas pero con partículas subatómicas? Digamos, electrones, neutrones, no sé, protón, inclusive un átomo funciona. Entonces, lo que hicieron fue coger partículas subatómicas y hacer el mismo problema. ¿Cuál es la sombra de una partícula subatómica que la pasamos por esta doble rendida? ¿Y qué va a pasar? Estamos seguros que podemos mandar partícula por partícula. Esto lo podemos hacer tan despacio y con una intensidad suficientemente pequeña para que por acá solamente mandemos una partícula y cuando llega a la pantalla de allá nos da el mismo resultado que supera una onda. ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es una aparente contradicción. Entonces, este es el problema más grande de la mecánica cuántica. La gente no podía explicar cómo esto funciona y todavía hay mucha gente que no confía en la explicación tradicional que se llama la cosa de Copenhagen. Bueno, no sé, eso le dicen la escuela de Copenhagen, la interpretación de Copenhagen que tiene que ver con Bohr que era anés, pero ahí había muchos alemanes, muchos de por allí holandés, no sé qué. Estaba Heisenberg, estaba Schrodinger, estaban todos esos verdiendos que eran muy, muy, muy buenos. Entonces, ellos tienen una interpretación acerca de esto y es un problema de probabilidad y es un problema de medición y tal vez por eso era que Einstein decía que Dios no jugaba los dados porque es que la naturaleza tiene que funcionar independiente de lo que nosotros hagamos porque si no, entonces, ¿qué? La naturaleza depende de nosotros. Depende de que nosotros lo estamos observando para que funcione como está. Es decir, volvemos al mismo problema que decía por allá el arzobispo Barclay. Bueno, esto es una versión muy boba del problema, pero si el árbol se cayó y nadie lo escuchó entonces se cayó el árbol. De acuerdo con esto, ¿cierto? Si nosotros observamos esta cuestión acá, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Si estamos mandando una partícula y estamos obteniendo un fenómeno ondulatorio, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, vamos a hacer otro experimento, ¿cierto? Vamos a tratar de detectar, de detectar por dónde pasó la bendita bolita, ¿cierto? Entonces yo voy a poner un par de detectores que en este caso son ojos, pero por supuesto es una metáfora, ¿cierto? Entonces, yo aquí tengo un ojo y aquí tengo otro ojo, un detector y otro detector. Este detector va a decir, ¡ah! por aquí pasó la partícula. Y este detector, si ve una partícula, va a decir, ¡ah! por aquí pasó la partícula. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hacemos el experimento con un par de detectores acá y acá, si se dan cuenta, lo que está pasando es que obtenemos el mismo patrón que si utilizamos bolas. Entonces, otra vez, depende este fenómeno de que lo estemos mirando, es un problema de percepción, es un problema de interacción con la naturaleza, si no miramos el árbol se cae o hace un ruido o lo que sea. Entonces, ese era el problema de Einstein, a él no le gustaba esta cuestión, es una cosa que es muy, que va en contra de la intuición y que va en contra como de lo que en realidad nosotros usualmente entendemos como algo natural que puede pasar, pero es que esto no tiene sentido, esto pareciera como si nosotros pudiésemos influenciar lo que está pasando al observarlo. Pero entonces aquí tenemos que tener un poquito de cuidado y eso es lo que vamos a hablar con el sistema mismo, porque no es tan por tu hijo. ¿Cierto? Después de todo ese experimento, ¿qué es lo que está pasando? Aquí está el físico, aquí están los dos detectores, uno aquí y otro acá. Si los trata de detectar, entonces usted obtiene comportamiento de partícula. Si no los trata de detectar, se comporta como una onda, entonces mucho cuidado porque de pronto se enloquece, trata de ver por donde pasó la bala y este no es el detector para mirar eso. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que es lo que está pasando? Ahí está y dijo, bueno, entonces vamos a ver un, vamos a tratar de modificar este experimento para saber qué es lo que está pasando, para detectar por dónde pasó la bendita bolita. ¿Cierto? Y montó esta rendija, estas dos rendijas en estos rodaciones que están acá. ¿Cierto? Entonces, los que han jugado a dobillar, saben que cuando una bola le pega a la otra, ¿Cierto? Como observación de una cosa que se llama el momento. Si tiene, si aquí hay una bola que está quieta y esta viene por acá y uno le pega con el ángulo correcto, entonces se va en la dirección que uno quiere. O si uno le pega con un poquito del ángulo para allá, entonces sale para el otro lado. Entonces lo que él dijo es, voy a montar esto en rodaxires, le voy a mandar a la bola, esto va a rebotar acá, pero esto como está en rodaxina se va a poder mover. ¿Cierto? Entonces, la pantalla se va a mover para arriba o para abajo dependiendo por el lugar donde esta bola pasa. ¿Cierto? Entonces, no solamente voy a obtener mi patrón acá, ¡uy! Sino que también midiendo para dónde se mueve esta cuestión voy a saber por dónde pasó la bolita. Entonces, voy a estar seguro de que es una bolita. ¿Cierto? La una bolita no se puede separar aquí, pasar por los dos huecos, volverse a venir acá y llegar acá. Porque es una bolita. Pero si es una onda sí puede. Entonces, él dijo, vamos a hacer este experimento. Y él lo propuso en 1927, se los propuso a la escuela de Copenhague, particularmente a Bord, en una conferencia que se llamaba, no sé quién habla francés bien, que me pueda decir Solvay, Solvay, no sé, era una compañía creo que de química y les gustaba traer a los científicos a que hablaran de la teoría de los últimos avances, cuál era la posible explicación de estos fenómenos tan raros. Y el Bord se quedó, pero es que esto está muy berraco. Si esto funciona, se cae toda la teoría que llevamos 25 o 30 años construyendo. y Heisenberg que es el de la incertidumbre y Pauli que era un otro loco que trabajaba en la mecánica cuántica, no, eso va a funcionar, eso se preocupe, eso es una bobada, eso seguro que funciona tranquilo. Pero Bord no podía, él no pudo descansar y la leyenda dice que pasó toda la noche tratando de resolver este problema. ¿Cómo se resuelve este problema? Antes de que les cuente qué fue lo que dijo Bord tenemos que mirar qué significa medir. Entonces, ¿qué significa medir? Digamos que yo quiero medir el contorno de mi mano con algo. Yo quiero saber qué forma tiene mi mano. Entonces, si yo escojo una pelota de basquetbol y le tiro una pelota de basquetbol a mi mano me va a quebrar los dedos y no me va a dar el contorno de la mano. ¿Cierto? Necesito partículitas o algo finito que sea capaz de pasar a través de mi mano como la luz para producir el contorno. Entonces, si le tiro una pelota de basquetbol no va a funcionar. Entonces, tiene que ser algo más pequeño y con menos energía para que no modifique el sistema que estoy tratando de medir. ¿Sí o qué? El problema es que la medición encontraron los de Copenhagen y otros personajes y Einstein particularmente con el efecto fotoeléctrico encontraron que la luz y la energía hay una mínima cantidad que no se puede partir. Encontraron la cosa que se llama el cuánto Planck lo encontró antes de Einstein. Se llamaba el cuánto de acción y ahora se llama la constante de Planck y es la mínima cantidad de acción que es energía por tiempo. Entonces, no hemos podido encontrar en la naturaleza algo que sea más pequeño o que podamos partir la constante de Planck en pedacitos más pequeñitos. No, es imposible encontrar una regla que se pueda seguir partiendo. Es decir, si yo quiero medirle esta cosa que yo no sé qué era, los biólogos me pueden decir estas cosas que están por aquí. O si quiero medir este ojo con esta regla, yo no sé si está aquí, acá, acá, es muy difícil con esta escala medirlo. Por supuesto, yo podría decir ah, es que esa escala está muy mala, traigo una regla mejor hermano, ¿sí o qué? Pongámosle aquí 10 particiones y no sé qué. El problema es que no hemos podido encontrar una regla que sea infinitamente, que tenga una escala infinitamente pequeña. La regla que tenemos se llama la constante de Planck y no podemos, si esto es un milímetro, si esto fuera la constante de Planck no podríamos partirlo porque no hay manera, no hay manera de hacerlo, no tenemos un sistema que nos lo proponga y que sea capaz de realizarlo. Entonces, aquí hay un problema. Primero, cuando uno va al laboratorio, cuando nosotros íbamos al laboratorio y nos decían mida tal cosa, entonces uno mide esta cuestión, digamos, esto mide más o menos un milímetro o esto mide, ya, la cabeza de esta veja digamos que mide más o menos seis milímetros, pero como no tenemos una partición más pequeña tenemos una incertidumbre en la medida. El proceso de medida significa una incertidumbre, tiene una incertidumbre intrínseca porque depende de las reglas con las que estamos midiendo. Entonces, aquí hay un problema migrante y de eso se trata, de eso se trata el principio de incertidumbre de Heisenberg que dice si usted trata de medir un sistema que es muy pequeño con la, digamos, un electrón con la menor cantidad de energía que usted tiene que digamos sea más o menos la constante de Planck, usted le pega ese electrón con esa energía y eso tiene tanta energía que va a modificar el sistema. Es decir, si yo trato de medir mi mano con una pelota de basquetbol, ya no va a ser mi mano o va a cambiar la medición, ¿cierto? no me va a dar ni la forma ni la posición porque no tenés suficiente resolución para hacerlo. Entonces, de eso se trata más o menos a grandes rasgos y muy intuitivamente el principio de incertidumbre de Heisenberg que es lo que en mecánica cuántica es una de las cosas más importantes de la mecánica cuántica. Hay una incertidumbre intrínseca en el proceso de medición. Entonces, por ejemplo, cuando uno trata de ver cuantizado, por eso se llama mecánica cuántica. Bueno, por ejemplo, una regla macroscópica como la que te acabo de mostrar ahí no está cuantizado. El problema es que cuando tratamos de ir al lugar, cuando tratamos de medir lo más pequeño posible, no encontramos energía que se pueda partir en pedacitos. O sea, no podemos destilar suficiente energía de tamaños pequeños para poder medir. Eso no significa que exista o no. O que en realidad la naturaleza sea cuantizada. Simplemente que nosotros, por ahora, quién sabe, puede ser que la naturaleza en realidad sea cuantizada, pero por ahora las teorías que tenemos y las explicaciones que tenemos y los experimentos que justifican las explicaciones no nos dan para poder ir más allá. Pero no sé, esa es la cuestión. La mayoría de las... Y esto es otro problema de incertidumbre, pero esto es una incertidumbre epistemológica. Esto no tiene que ver tanto con el problema del experimento. Tiene que ver con las teorías científicas. Hay una incertidumbre que también es epistemológica y eso quiere decir que probablemente de pronto en el futuro cambie la teoría y sea que solamente hay cosas cuantizadas o alguien encontrará una manera de medir continuamente partiendo más pedacitos y pedacitos, pero no sabemos. Lo que nos están diciendo los experimentos y las teorías que los explican es que por ahora no hay. Puede ser. Entonces hablan del tiempo cuantizado, hablan del espacio cuantizado, de la energía cuantizada y eso apunta a lo que vos estás diciendo, pero eso no quiere decir que sea así, sino que las teorías científicas lo explican de esa manera. Entonces, ¿en qué íbamos? Cuando yo trato de encontrar la partícula al medirla, este proceso de medición significa tengo que mandar una energía que rebote y que vuelva, tengo que encontrar una pelota o un sistema que me dé el contorno de la bolita para poder saber dónde se pasó, porque si no encuentro un sistema con el que pueda medir esto, entonces no lo estoy midiendo. Entonces, para medir, estos ojos son muy pasivos, ¿cierto? Un ojo aparentemente es una cosa pasiva que simplemente está absorbiendo, pero un detector físico cuántico necesita mandar energía que rebote y que vuelva para estar seguros de que medí algo. Entonces, estos ojos que aparecen aquí tan pasivos no son tan pasivos porque cuando esta verde vea una cosa porque cuando estas cuestiones pasan por ahí y estos detectores los detectan no están pasivos, no es simplemente lo vi, sino que tienen que mandar energía que rebote y que vuelva y esa cuestión como no hay una energía suficientemente pequeña inmediatamente cambia el resultado del experimento, ¿cierto? Pero no es una cuestión de conciencia, es decir, no es una cuestión de que el intelecto cambia las cosas, no, es una cuestión de la interacción entre dos sistemas que tienen suficiente energía para cambiar el otro, ¿cierto? Entonces, ese es el problema aquí para Einstein y para muchos de los físicos sería ideal que pudiéramos acceder a la naturaleza sin ninguna perturbación, es decir, que tuviéramos la postura de Dios sentados y viéramos todo y lo entendiésemos, pero desafortunadamente tenemos de alguna manera cuerpos y tenemos que mirar y pegarle las cosas para poder saber si son duras o blanditas, ¿cierto? Entonces, es esa interacción la que Bohr la que Bohr dice, es que usted está, usted le está pidiendo a la naturaleza una cosa más allá de lo que nosotros podemos hacer con nuestra condición humana y de la manera como adquirimos el conocimiento significa que nosotros tenemos que medir así, no podemos hacer nada más, no podemos pretender ser Dios. Entonces, ¿qué digo Bohr? ya pasamos esta cuestión ya hablamos del problema de la medida entonces la respuesta de Dios es intuitivamente, el que quiera saber los detalles matemáticos que en realidad justifican esto, yo se los doy después, pero intuitivamente en una manera que no es precisa, ojo, que no es precisa, lo que está pasando aquí es cuando esto le pega, cuando esta bolita le pega a esto y viene otra bolita detrás muy probablemente la incertidumbre de la regla o sea, el espacio entre los milímetros si se pudiera decir así, aquí, pues esta red rendija funcionaría como si fuera esta, por ejemplo, entonces funcionaría como si en realidad estuviera tapando uno de los huecos o si pasara al revés la otra rendija bajara es como estaría más o menos más o menos en el lugar de la otra rendija entonces si viene otra partícula en el mismo camino se va a encontrar que no hay sino un hueco porque la otra rendija está fuera de alcance pero eso es muy intuitivo ¿cierto? eso no es en realidad lo que pasa pero el problema es este el problema es el de la regla el problema es que cuando tratamos de medir la diferencia entre el movimiento de la rendija para arriba y para abajo afectamos la partícula que está pasando a través de las rendijas y eso es lo que cambia el comportamiento de la partícula y deja de ser onda eso no quiere decir que las partículas sean ondas ni partículas al mismo tiempo no eso quiere decir que tenemos unos sistemas mínimos de medida y que cuando medimos ciertas características de un sistema nos dan ciertos resultados y que cuando tratamos de medir las dos cosas al mismo tiempo no podemos medirlas al mismo tiempo y que cuando tratamos de medir otra cuestión por donde pasó la bendita partícula y como corresponde al lugar donde cayó acá porque la partícula pasa por acá puede caer acá puede caer por allá entonces ¿cuál es el problema? que al tratar de medir al tratar de poner esto en rodillos la sensibilidad de este sistema no es lo suficientemente grande y además le quita le quita interactúa tanto con esta partícula que le quita la posibilidad de interferir con otras entonces lo que uno encuentra al final es que si tratas de medir eso a pesar de que puede ser onda o partícula encontrás el mismo problema de antes no la ve ni las referencias encontrás este problemita que en el momento en que decidís medir para arriba para abajo si esto se movió para arriba para abajo es como si tuvieras un par de detectores es decir el jueguito de Einstein el experimento mental de poner la rendija en rodillos efectivamente actúa como si hubiera puesto un par de detectores en cada rendija y completamente destruye el experimento y hay una demostración matemática que si la quieren ver va por aquí más o menos ¿cierto? es más o menos así entonces eso depende del principio de incertidumbre del que ya hablamos ¿cierto? del problema intrínseco de tratar de medir con una regla que solamente es discreta entonces ¿cuál es el problema aquí? volvamos a la pregunta inicial está Bohr y él dice bueno está Einstein primero Einstein yo quiero ser capaz de medir el universo de una manera como si fuese independiente como si fuese independiente completamente de mí como si yo pudiera verlo todo sin necesidad de interactuar con el sistema el problema es que en la física y en la ciencia para que una teoría sea válida tiene que ser contrastada experimentalmente ¿cierto? y el contraste experimental significa una interacción con el sistema entonces yo sé que es muy bonito y que es una cosa que uno quisiera y que en principio sería lo ideal porque uno podría entender todo como es sin estar conectado conmigo ¿cierto? como está independiente como de una manera más objetiva si se quiere decir pero el otro lado está Bohr que es muy bueno para describir el problema y para hallar una explicación que es la complementariedad es decir esto se comporta como una onda si tratamos de medir algo o se comporta como una partícula si tratamos de medir algo más dice que es distinto un carácter distinto no quiere decir que la cosa sea partícula y onda al mismo tiempo porque eso no tiene sentido eso es contradictorio ¿cierto? entonces la descripción es perfecta pero no explica nada es decir ¿por qué están pasando las banditas bolas y se están volviendo ondas? eso no hay una explicación que satisfaga es una cosa muy rara entonces es una cosa como más pragmática entonces están los dos extremos el uno el uno el que quiere ser completamente objetivo y el otro el que le está diciendo es que así no funcionan las cosas pero yo no sé por qué funcionan así ¿cierto? entonces entonces la pregunta que hicimos inicialmente nuestras posturas nuestras posturas individuales la pongo bolita 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 ahí está arriba en amarillo ¿cierto? yo creo que el mejor punto ahí sería ir en la mitad tratar siempre de encontrar una explicación que sea satisfactoria pero no tratar de imponer comportamientos sobre la naturaleza dejar que la naturaleza también te hable a vos porque si porque si no te volvés como Einstein o como Bohr en los dos extremos opuestos ¿listo? y entonces ¿qué más habría que decir? no sé ¿cuál que hora es? entonces lo de la luz ¿cuánto llevamos? 40 minutos ah bueno dame un segundito yo no sé yo no sé porque le apunto la pantalla esa es una referencia listo a ver dale pues o sea yo nunca lo había visto así pero por una frase que le di es como tal vez la que no lo había visto así pero por una frase que le di que me ocurre que entonces la luz es onda y la convierte en partícula cuando la mire es que ese es precisamente el problema de la complementaridad no es que la cosa se vuelva o no sino que no se pueden medir los dos comportamientos al mismo tiempo cuando se trata de ver si es onda y partícula al mismo tiempo no se puede no sabemos el problema es que el problema es del aparato de medida el aparato de medida cuando tratas de medir onda te da onda cuando tratas de medir partícula te da partícula pero los dos al mismo tiempo no se pueden medir y a eso se refiere la complementaridad de bordo dale bordo ahorita una pregunta si experimento ¿cuál experimento? este el de la rendija ¿cierto? eso lo hicieron o en que año fue específicamente para acumular bueno si me estás hablando del de la rendija que sube y baja eso no sea un experimento mental bueno si lo hicieron no porque no hay necesidad de hacerlo porque la matemática te explica porque no hay que hacer pero han hecho un experimento creo que en el 2000 algo que es similar y que te va demostrando que en la medida que vas midiendo por cual lugar pasó la partícula se va destruyendo la interferencia que se causa cuando uno trata de medir por cual lugar más finas aunque siguen alterando pues el experimento pero es que precisamente es que es precisamente el problema la naturaleza que conocemos en este momento no nos permite hasta ahora encontrar pareciese pareciese una 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 barrera natural de medición no es no parece en este momento que fuera una cosa que simplemente pudiéramos conocer mientras más pasa el tiempo inclusive los experimentos más modernos muestran que los tipos que dicen que no se pueden medir las dos cosas al mismo tiempo estaban en lo correcto y es una semana que se viene aquí en todo el recorrido que nos hiciste creo que puedo afirmar pues que la explicación es que es el sistema de medida lo que nos permite ir más allá y es el universo lo que nos permite que el sistema de medida sea más preciso ¿sí o qué? puede ser eso es más o menos bueno pero entonces ¿por qué tu pregunta amarilla que es acerca de nuestras expectativas y no de el sistema de medida que nos permite el universo? porque es que el ejercicio científico significa postular teorías ver si se puede experimentablemente contrastar con lo que estás diciendo y si explica algo acerca de esta palabra entonces cuando uno toma la expectativa de ayuntar yo quiero medir independientemente de la naturalidad es completamente es una expectativa muy bonita pero es una expectativa que no está tomando en cuenta el problema de enfrentarse al sistema que estás tratando de explicar ahora si vas en el otro extremo que es el de en realidad en realidad no tengo que explicar tanto solamente tengo que saber cómo funciona entonces no estás entendiendo bien lo que estás pagando a pesar de que puedes escribir entonces la explicación que es una de las cosas más importantes en una teoría científica no es una explicación que satisface porque parece muy entonces otra vez volcar la marita otra vez porque es nuestras expectativas uy no es que son nuestras expectativas individuales y personales acerca del comportamiento de la naturaleza un impedimento para entender la física mejor yo creo que sí yo creo que yo creo que lo importante es tratar de no ser tan extremo como Bor o como hay sino tratar de por supuesto tener expectativas pero también ser lo suficientemente abierto para que la naturaleza te hable y te diga que no podes ir tan tan allá no podes pasar de ser libre si es lo que la naturaleza está aparentemente proponiendo esperate que había otra pregunta por acá dale no te estoy entiendo bien es por ejemplo un ciclo de una bacteria si es mucho más fácil de medir y no va a interferir tanto por esa medición que se está midiendo una cosa que se está moviendo un campo electromagnético donde la mínima interferencia causa desordes completamente entonces yo creo que también es por eso tener respuesta ¿por qué? porque es lo que uno está midiendo ¿pero qué es lo que vos estás midiendo? por eso precisamente o sea si yo estoy midiendo tu sistema tu sistema es un sistema macroscópico pero ¿sabes qué? en este momento yo estoy trabajando en un sistema que se llama que se llama un resonador mecánico al que le estamos tratando de poner es una cosa macroscópica es decir no es un solo átomo no es una sola partícula es una cosa que puede contener 10.000 átomos 100.000 átomos estamos llegando cerca a la bacteria y lo estamos pudiendo hacer funcionar como si fuera onda y partícula al mismo tiempo comportamiento cuántico en una cosa que ya está llegando a ser macroscópica en 1920 no sabíamos cuál era mejor dicho pensábamos que había una barrera entre lo cuántico y lo macroscópico ¿pero la estabilidad de sistema es igual? no es que esa es la cuestión esa es la cuestión estamos tratando de entender si hay una barrera en realidad o si podemos si podemos coger sistemas macroscópicos y exhibir comportamiento cuántico y lo que más está pasando sobre todo creo que hace un año publicaron un papelito con un cristal que es gigantesco que es casi del tamaño de una bacteria y produce comportamiento cuántico no sabemos que pasa con la vida pero por ejemplo este es un problema muy bonito cuando uno se pone a mirar los receptores de olor en la nariz solamente hay una cantidad finita ¿cierto? y el problema es que uno puede tener una molécula que va así y que digamos conecta con los receptores pero uno no sabe que está en la cola puede que la cola sea de esa forma o que no haya cola el problema es la vibración y ese es un problema mecánico cuántico que es de una faquema fonón que es el equivalente del fotón pero en vibración entonces los mismos sistemas biológicos que son macroscópicos están utilizando de alguna manera un comportamiento mecánico cuántico para distinguir olores porque vos no sabes que está detrás solamente es la manera de vibrar las palomas aparentemente ven el campo magnético para poder navegar aparentemente y eso es un problema mecánico cuántico entonces dentro de su sistema macroscópico están utilizando comportamientos cuánticos entonces no es solamente un problema de que los científicos están locos por las partes las chiquitas no, no, no me lo refería a ese sentente para nada bueno pero como así claro por eso es que por eso es que tratamos de utilizar una regla más y más pequeña cada vez pero el problema es que no la encontramos y hay sistemas macroscópicos en realidad que aparentemente están exhibiendo comportamiento mecánico cuántico entonces eso me indica a mí que puede que haya un problema de estabilidad cuando uno trata de medir pero en realidad los sistemas macroscópicos parecen que tienen un comportamiento mecánico cuántico entonces eso quiere decir con respecto a lo que estás diciendo Octavio ¿qué me ibas a preguntar? ¿quién, qué? no sé si esta vez va a pasar en un artículo en Science Communication cuando hicieron un experimento y pudieron medir el comportamiento dual ¿dual? ¿dual? que es el comportamiento dual onda y partícula contanos más no, no lo entiendo bien es el problema lo he leído por tres veces no podía entender bueno no sé si sabías no, lo he leído no, es que es me mandámelo por favor inclusive lo que notó lo que notó por Facebook fue la foto lo que notó por Facebook fue la no es una foto literalmente pero es como la interpretación del resultado en imagen donde muestra el comportamiento en imagen y qué tipo de imágenes la no sabes lo que pasa es que es el problema como lo sacaron tratando de hacer el comunicado de prensa yo creo que la imagen puede ser llevada a una mala interpretación en sí pero en el porque la imagen no sale en el artículo yo creo que es más tiempo el comunicado de prensa pero en el artículo se muestra las diferentes frecuencias donde no he trabajado y explican el experimento y encuentran cómo lo pueden hacer para que el comportamiento se presente como unicomático al mismo tiempo o sea que estamos estamos bueno no sé pero estamos llegando estamos llegando estamos 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 llegando al punto donde la complementariedad no existe es decir estamos pudiendo medir las dos cosas al mismo tiempo y entonces entonces eso quisiera decir que el principio de incertidumbre no funciona tan bien quisiera decir que el principio de incertidumbre no es tan no es tan no es tan natural sino más bien un problema de lo que estamos diciendo pero por supuesto yo no soy un experto en el campo y segundo tendría que mirar a ver lo que está pasando en ese en ese en ese artículo porque es que no sé si se han dado cuenta últimamente por allá sale un artículo que decían que habían medido unas partículas que viajaban más rápido que la luz y al final no encontraron a Cervantes y bueno encontraron a Cervantes y por allá por allá sale otro artículo que decían que habían medido ondas gravitacionales al principio del Big Bang que tampoco fue entonces esa es la cuestión de eso se trata el ejercicio científico de buscar y buscar y buscar y contrastar y ponerlo en el ámbito público para que cada uno lo critique y entienda que lo que está pasando y diga bueno sí o no entonces no sé pero sería muy bueno que eso fuera cierto quien más quiere hacer pregunta dime estaba pensando en el tema de la escala háblame un poco más estaba pensando en el tema de la escala hay algún tipo de problemáticas similares cuando vas a medir cosas muy grandes en las que se distorsiona la regla no funciona la medida da origen a teorías que parecen contradictorias cuando ya vas a medir distancias interescelares tiempos demasiado largos yo tenía la cabera por el tema de los físicos obsesionados con lo cada vez más pequeño cero pero también de repente cuando vas a cosas demasiado grandes puede haber un espejo de ese problema pues hay hay un problema grande hay nosotros hablamos del tamaño del universo o hay gente que habla del tamaño del universo y no sabemos que hay más allá y aparentemente no ha pasado suficiente tiempo para que la luz vaya hasta allá puede que haya algo más allá pero no sabemos yo no puedo para que venga de allá hasta acá entonces puede que haya aparentemente la luz entonces si hay una conexión entre los dos no, o sea mira lo que pasa es que mientras si crees un sistema como la luz es una cosa muy finita lo más delgadito que puedes poner es a pesar de que es discreto cuando lo miras en una escala muy grande parece continuo entonces desde ese punto de vista lo grande es más fácil de explicar aunque sea una regla discreta en 5 milímetros poder medir kilómetros sin necesidad distorsional el problema del tamaño del universo es un poquito más complejo porque nosotros todo lo que vemos lo asignamos como este es nuestro universo pero no sabemos si lo que está más allá ha tenido suficiente tiempo para llegar acá porque la señal que utilizamos para ver la luz entonces no sabemos de realidad si hay acá más allá la luz es lo más rápido que sabemos que existe pero es finita la velocidad de la luz es finita no es infinitamente rápida es decir toma tiempo para que una señal llegue a un lugar a otro es finito cuando les decía acá los definimentos para medición desde el punto si hace poquito también una situación cuando se pone un radio de luz en tiempo real de llegar a través del sistema de la también te hacen hasta un con escala o escala real y así uno se aburre pues sí yo llegué hasta la tierra y dije no 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 entonces por ejemplo si el sol explota ya no sabemos hasta dentro de ocho minutos bueno sí no pero pero vibra óptica vibra óptica ¿quién más tiene preguntas? una cosa más filosófica por favor si se comprobara pues si es cierto lo que dice el pues sobre que salió ya la manera de que ya vas así eh ¿qué pasaría? bueno eso ¿a qué? eso sería mi bonito ¿cuál es la intención desde el principio de todos los que estamos por ejemplo y finalmente a qué se podría llegar el contrato que está allá devolviendo cierta no sé a qué se podría llegar lo que te puedo decir es lo que ha pasado muy a menudo en la ciencia vamos por ejemplo vamos por ejemplo Copérnico Copérnico antes de Copérnico había un sistema Ptolomeo y él hablaba de una cosa que se llama Episipio él decía por varias razones la tierra es el centro del universo puede que fuera una razón más allá de lo que de lo que puede ser científico pero para explicar el movimiento de los planetas e inventó un sistema que se llama Episipios que es muy complicado pero que en realidad te permite decir dónde están los planetas pero llega Copérnico y dice no es que momentito si hacemos que la tierra no está en la centro y no es el sol es mucho más fácil de explicar el mismo problema y eso es una cosa que es el mismo problema y simplemente una explicación distinta pero entonces llegamos por ejemplo a Newton Newton habló de la mecánica clásica y para Newton de alguna manera yo creo que la luz era casi que infinitamente rápida o que de pronto no sé y eso significaba que por ejemplo el tiempo y el espacio eran homogéneos no cambian es decir siempre el reloj va a ser tac, tac, tac y nunca va a ser tac, 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 tac o tac, 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 tac nunca va a ser eso y el espacio si es un metro siempre va a ser un metro nunca va a ser un metro y medio y después va a ser un metro y lo que encontró Einstein no yo Einstein fue que si la luz tiene una velocidad finita el espacio y el tiempo tienen que cambiar porque hay un experimento a través de la interferencia que muestra que no importa en que sentido o con que velocidad te estás moviendo la velocidad de la luz siempre es la misma entonces si la velocidad de la luz es la misma y yo me estoy moviendo por allá y siempre estoy mandando a la velocidad de la luz y siempre estoy mandando a la velocidad de la luz a la misma cantidad quiere decir que el espacio y el tiempo se está uno de la sangre y el otro se está trajiendo si yo entiendo eso es decir yo aquí teorías que no que malo y bueno ya es muy difícil ¿sabes? 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 pero más allá el problema de la ciencia yo creo que no tiene que ver con una última respuesta de la realidad más allá de nosotros yo creo que es un problema más evolutivo es decir de encontrar una nueva explicación que ayuda a que interactuemos con el universo de una manera distinta pero además explica lo que está pasando sin necesidad de crear preguntas más complejas entonces puede que lo que que lo que el Seban está planteando sea cierto ¿no? puede ser lo que el Seban nos está contando detrás de este artículo que sea muy bueno y nos ayuda a ver que pronto podemos tratar de ser más como hay pero puede ser también que encontremos otro link aún más pequeño que el sistema de la hidrocuántico de board y plant de esa cuestión entonces en realidad es una cosa más como de de ir entendiendo pero no necesariamente pretender que algo va a pasar específicamente va a entender todo no sé si es lo que nos ha escuchado ¿alguien más? ¿alguien más? ¿por qué refieren a Dios en esta discusión? ¿por qué dice bueno Dios ¿por qué? bueno yo creo que el Dios o sea aparentemente yo creo que la referencia no es Dios yo creo que la referencia es el comportamiento de la naturaleza como tal independiente de Dios entonces la referencia es vos pretende es Einstein que la naturaleza se comporta de una manera pero yo como vos estoy diciendo eso es imponer la naturaleza un comportamiento eso no es el arte que la naturaleza te hable eso es una respuesta que no sé si es lo que te lo falta ¿no? no, no, no como es una cosa compleja de lo que lo que lo que pasa es no es simplemente yo creo que es una metáfora acerca de acerca de nuestras pretensiones con respecto a la naturaleza vamos a hablar de ahí con la voz bueno voy a decir una cosa un poco inmenua en realidad acerca de la segunda pregunta y es pues alguna vez yo por ahí leí que cuando se estaban inventando los acertadores de partículas necesitaban medir no sé qué vainas el campo magnético ve mira la resonancia magnética ves que la aplicación de esa medicina pum pues como así de práctico puede ser no sé si su pregunta era si hay digamos algo ¿un proyecto o algún algo que se pueda aplicar esperando justamente a los monópolos magnéticos si no encuentran monópolos magnéticos se saben un montón de aplicaciones el problema de todo a eso yo creo que el problema va a hablar de los farmacos pero sí o sea y además en este momento la mecánica cuántica está abriendo una cantidad de posibilidades increíbles que funcionan de una manera brutal la computación cuántica es o sea un computador cuántico si funcionase bien como debiese hoy podría hacer el trabajo de todos los computadores o muchos computadores de los normales como este en un segundo y a estos computadores les tomaría miles de años con respecto a la mecánica cuántica todavía hay mucho que explorar tecnológicamente pero más allá de lo que podamos saber tecnológicamente y usar como tecnologías yo creo que el punto el punto va más allá el punto es nosotros como humanos somos curiosos y queremos saber por qué estamos aquí y cómo es que lo que estamos aquí y qué es lo que cuál es nuestro papel dentro de la naturaleza pero entonces también tenemos que saber que en la naturaleza podemos entender esa cuestión entonces hay personas que quisieran saber si cómo operan pues no solamente cómo operan sino cómo avanzar entonces bueno un aplauso para bueno para cerrar la sesión de hoy tres cositas la primera invitamos mañana que viene Mauro Jiménez que es docente de matemáticas sin música a la presentación de su libro Elogía de la Mujer Virtual la segunda es que se vino todo el combo de George entonces después de carritos ahorita un momentico está Alice selector Alilu que va a poner siete pulgadas un rato y también si a alguien no le llegó el tarrito y quiere aportarlo está por aquí lo dejo aquí un ratito en la barra Alice disfruten de la noche muchas gracias otro aplauso aplausos